Padre, por favor. No me puedes pedir eso. Padre, es que cuando hablo con Fernanda me pongo nervioso. Pídele tranquilidad al señor. ¿Y si me pone la mirada de la novia de Chucky? ¿Perdón? Sí, es que me pone una mirada así. Sí, eso quiere decir que no quiere hablar conmigo y que no me va a escuchar, padre. Y por eso quieres que sea yo el que hable con ella. Sí, exactamente, padre. Sí, sí, quiero que le diga todo lo que conversamos hace un rato, ¿ya? Me estás pidiendo un imposible. Padre, yo nunca le he pedido un favor. Lo siento mucho. Padre, ¿dónde queda eso de la ayuda al prójimo, ah? Es más, si usted me ayuda, le prometo que le organizo el coro de la iglesia. Piense bien, ya llega Navidad. Belén, campanas de Belén. Belén. Belén, Belén. ¿Puedes creer que me mandó el idiota de pollo gordo para que lo perdonara? Sí. Un ratito. Pasa, Peter. No soy Peter. Soy su reemplazo invisible. Ay, ya, 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 Melinda. ¿Qué quieres? La buscan, señorita Fernanda. Ay, no me digas que otra vez es el mensajero del amor. No. Es el padre Manuel. ¡Papá! ¡Papá! Fernanda. Por un momento pensé que Hermelinda me estaba bromeando. Claro. Hermelinda, la irresponsable. La que todo lo toma la broma. Bueno, ¿qué se le ofrece, padre? Fernandita, esto es un poco complicado para mí, pero... vengo a hablarte de Joel. La mirada de la novia de Chucky. ¿Qué cosa? No, nada, nada. Sabía que esto no era una buena idea desde el comienzo, pero... Es que estuve con Joel y... Y le pidió que viniera a convencerme para que lo perdonara. Bueno... Sí, tiene razón, padre. Fue una pésima idea. Es que me... Me pareció que realmente había madurado. ¿Madurado? Por eso primero manda al pollo gordo y luego lo manda a usted para que resuelvan sus problemas. Me has hecho quedar como un perfecto idiota. ¿Por qué? Porque me puso la mirada de la novia de Chucky, así bien. Ah, bueno, eso desmerece cualquier argumento. Pero logró convencerla de que me dé una oportunidad. ¿Sí? Por favor. ¿Cómo pude ser tan taraba para estar contigo, Joel González? ¡Fernanda! 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 Joel. Joelcito. Sí, padre. Te espero más tarde en la parroquia para hablar sobre el coronavideño, ¿ya? Pero el sistema cumplió su parte. ¡Y la vergüenza que me hiciste pasar! ¡Fernanda! Sé... Sé... Sé que no quieres oírme. También sé que... Yo siempre meto la pata. Pero lo que más sé es que... Es que te amo. Te amo y por ti voy a tratar de ser... De ser una mejor persona. Que no quieres que te acceden el bombo, Vi. Eso se puede arreglar. Que quieres que sea un tipo más responsable... Eso está más complicado, pero... También se puede arreglar. Encuentro la salida de esta tempestad... ¿Y sabes por qué? Porque lo único que quiero es... Lo único que quiero... Es que te vuelvas a enamorar de mí. ¿Escuchaste, Fernanda? Te vas a volver a enamorar de mí. Te vas a volver a enamorar de mí. ¡Suscríbete,isi hálera! Encuentro la salida... Es que no te lo respira... ¡Suscríbete, k spoilernos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!